Invocadores, los invito a conocer las sillas gamers de Primus, el trono para un guerrero del siglo XXI. Diseños audaces, finas terminaciones sumamente cómodas y una variedad de modelos que buscan adaptarse a tu estilo y a tu bolsillo. Conoce mucho más sobre toda la línea de sillas gaming Primus en el link en la descripción de este video. ¿Qué tal? Invocadores, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video, sean todos ustedes bienvenidos muchachos a una nueva edición del Match of the Day. Amigos míos, porque tenemos a Sandbox vs. T1, a T1 vs. Sandbox, a Dove vs. Faker, a Teddy vs. Root, a Summit vs. Kana y el derrape por parte de Faker para buscar el asesinato en el carril central Dove complicado. Dove que cae, la kill es para el soporte, la kill es para EFOR. Muchachos, hoy tenemos nueva jornada en el canal de la LCK, amigos míos. Y como siempre les digo, dejen sus suculentos y sus truques likes en los videos, suscribanse, acompañen, apoyen, porque se vienen muchas cosas interesantes. Hoy día amanecí feliz, hoy día amanecí feliz y voy a compartir mi felicidad con ustedes, porque observen lo que juega Kana, papá, Kana, vení, dame un hijo, Kana, dame un hijo, Dios mío, no puede ser tan bueno. No, 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 no. ¿Vieron lo que hizo con ese Lucian Carré del Superior del Daño por parte? Ah, bueno, vamos a hacer como que no lo vimos. Nadie vio eso que hizo Faker, Faker no... ¡Oh! Y se comió el pijazo astral, dijo el barba. Ese buen graga, no terrible, terrorífico, ¿de qué te vas a disfrazar? Atención, Carré del Inferior, muchachos, Kana, con la presión versus Summit, comienza a llegar Kuz, se va a sumar a la teletransportación por parte de Faker también. Van a ser tres, se viene la fiesta, modo diablo, vamos a ver si lo consiguen, se mete, mata uno, uno por uno, hasta el momento, me parece que quedó la tole, tole... Y hubo una ejecución. ¿Qué pasó con el Ola? Ah, no, ah, no, ah, no, votaron la torre, ah, no, drogadísimo, el tío, la aspe. Y bueno, en la jugada del carril inferior parecía que quedaba la crema, simplemente fue un uno por uno, complicado eso sí, Chihuahua proponiendo, no le sale todo de maravilla, como siempre le suele salir. Faker, asegurando sin complicaciones, el dragón del carril, del sector del carril central, no, drogad, drogad, el día de hoy. ¡Atención con Kana! Bien, en la definitiva por parte del tirador, carril superior hoy día, vamos a ver si lo consigue, se lo va a llevar o no, no. No hay chance, no hay mano, no hay ninguna opción, porque Summit junto con Gorilla, el mítico y legendario soporte, tuvieron sin problemas contra el top laner rookie de Chihuahua, que busca el enganche, atención con Teddy, le pusieron un inquebrantable enfrente, pero se lo va a llevar sin problemas a Road, y va por más, y van a hacer un doble, y se va a llevar también a Gorilla, y esto comienza a marcar el ritmo, a marcar la tendencia, a marcar la forma en la que veremos y viviremos esta partida, porque el equipo, el equipo de Chihuahua comienza a azotar las huestes rivales, 3 a 5 el marcador, y quieren llevarse la partida, quieren llevarse todo por delante, buen daño, va a caer la torre, no, no cayó, quedó con poquita vida, effort complicado, se comió el anclazo, vamos effort, salga de ahí, lo está buscando Dove por el costado, realmente no pasaba nadie aquí, Kana, que está tranquilo, empujando, Teddy que dice, bueno, me aburrí con la torre, me voy para adelante, le pego 3, 3 cabezazos, y fue, por otro lado que tenemos, una teletransportación, imagino que es de Kana, si, es de Kana, claro, porque quieren llegar la Sumir, van a llegar entre 5, ahora vamos a ver si lo pueden matar, le meten por aquí, le meten por allá, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' al otro lado también, y atención con effort, se lanza con la iniciación un tanto solitario, le saltaba la réplica, y eso, mitigaba cualquier complicación, Don Baker, que ahora decide irse a jugar con el fútbol, muchachos, bien abierto de puntero derecho, para estar ahí empujando la torre, ahora se cambió de perfil, bien abierto de puntero izquierdo, junto con su lateral, Kana, vamos a ocupar términos futbolísticos, no, no vamos a ocupar términos futbolísticos, vamos a castear nomás esta partida, muchachos, porque está un poco lenta, está lenta, 9 kills en 27 minutos, es la LLA o la LCK, yo no sé todavía, pero tengo la duda, tengo la duda, pero el que se quedó dormido fue Fori, le van a poner un pijazo, una kill que se llevó el equipo de Sun Unbox sin problemas, la caja de arena que está encontrando asesinatos, gracias a las burbujas dormilonas por parte de, es una repetición esto, estoy viendo a todo el equipo de Chimwan llegar, a intentar matar a Samit de nuevo, no es una repetición, Teddy complicado, que hizo Teddy, fuerza al cronómetro, se complicó, se paró muy mal, pero sigue con vida, menos mal, está llegando Gorilla, sigue peleado, casi casi le pega al último pixel, a Teddy, y que hace Efo ahí, que hace Efo ahí, buscaba el 1 para 5, no mentira, el 1 para 2, llegó Faker a secundarlo, tiene la descarga de las profundidades, lo va a levantar, sigue con vida roja, ¡oh! el anclazo bugueado, el siempre buen anclazo, ah no, ah bueno, Kuz lo salvó, lo salvó, pero el anclazo bugueado, que funcionó por parte de Efoort, para llevarse la kill, para llevarse el asesinato, y en 30 minutos, permitirle de esta forma, al equipo de Chimwan, abrir la base, abrir el nexo, destapar, destapar y soltar amarras, para poder llevarse estas partidas, se van a llevar también, la torreta de inhibidor del carril central, ya tienen dos inhibidores expuestos, vamos a ver si consiguen llevarse los dos, ya se llevan el primero, las rotaciones de libros de manual, es como una receta de cocinero, pusieron a dormir a Kuz, buen daño sobre Teddy, va a caer uno más, se escapan con los justos el objetivo, ya está logrado, vamos, ¡ah! llegó Samy, agárrense de las manos, porque esto puede ser crítico y legendario, para el equipo de Sandbox, buscan su oportunidad, Efoort que va a caer, Efoort que sigue con vida, no te lo creo que salieron todos con vidas, todos, sí, absolutamente todos con vidas, y atención que se da vuelta Teddy, casi, casi, mi compadre, casi, casi, se lleva un triple, no te lo puedo creer Teddy, en una jugada formidable, terminó cambiando las tornemesas de esa teamfight, viene el Chulima Chaffa, el Faker con la primera aquí, les puede ir por el segundo, van a caer la gente de Sandbox Gaming, caen nomás muchachos, 4-2 el marcador, victoria para el equipo de Chihuan, y ahora, la joya de la noche, el clickbait de este video muchachos, Faker con Diana, sí, no lo veíamos hace mucho tiempo, no recuerdo si Faker alcanzó a jugar la Diana reworkada, pero Faker con Diana, ah, el Road complicadísimo, vamos a ver si lo matan, vamos a ver si lo busca, vamos Teddy, uno más, no lo consigue Kana, en uno versus uno arriba, ¿quién lo va a ganar? ¿quién lo va a ganar? Kana, vamos Kana, Kana complicado, lo quiere llevar punch, meta cintura, meta cadera, gasta el destello, vamos por un lado, para el otro, lo mufé, se terminó muriendo nomás Kana, lo asesinó Punch, con un buen punch, que le conectó, y atención, ¿quién está ahí? ¿quién está ahí mal parado? Punch, ceseado completamente, el equipo de Chihuan, que busca la mejora de Hidalgo, lo van a conseguir o no, se lo llevan, Sikus, que lo asegura, y atención con Khan, oh, y el daño que le está haciendo a Summit, se lo va a llevar puesto Teddy, y esto es ventaja, para el equipo de Chihuan, por lo menos en esta escaramuza, dejando las cosas uno a uno en el global ahora, en una partida que parece un poquito más equilibrada, un poquito más equilibrada, un poquito más equilibrada, porque las cosas están uno a uno, 10 minutos, no pasa mucho, la diferencia de oro es bastante escueta, Faker solamente consigue una asistencia, pero está perdiendo en 14 minions, es una locura, es una vergoña, como dirían por ahí, ojito con Dove, le van a poner un excelente pilar de mugre, por favor, háganle un monumento al pilar de mugre, que se acaba de mandar Kuz, fue maravilloso, porque no es el que solamente ralentiza, es el que lo manda para atrás, fue muy, pero muy bueno lo que acaba de hacer Kuz, y ojito porque ahora va hacia el carril superior, porque claro, Summit ahí está jugando tranquilo, dice, bueno, aquí no pasa nada, le meten de todo, va a gastar un excelente movimiento, fue destello lo que lanzó, no, no fue destello, se movió nomás, oye, qué tipo mágico, sigue con vida, busca el 2 para 1, vamos a ver si lo consigue, ahora sí gasta el destello, lo manda para adelante, está a punto de caer la kill, se la va a llevar Kuz, sin complicaciones, 3-1, ¡ay punch!, 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 y se lo agarraba el anclazo, ¡es ford! ¡qué buen burst damage! Teddy, que está conectando todos sus CC, atención con Faker, se lanza, búscale aquí, con todo Dove, tiene que gastar su destello, comienza a pegar Kuz, llega Kana sin complicaciones, ¡vamos Kana!, ¡vamos Kana!, ¡vamos Kana!, ¡limpie la casa Kana!, Otro asesinato, fueron dos para él, y Kuz que dice, bueno, yo me agarro con el Aatrox, aunque por ahí perdemos, no terminaron perdiendo, pero estuvo ahí, lo siguiente muchachos, es muy cerca la vergaña muchachos, 5-1 el marcador, sigue y continúa el equipo de Chihuahua, ahora sí con una ventaja consolidada en este mapa, con cerca de 4k de oro de diferencia, bastante interesante, en busca de más opciones para poder terminar esta partida, y a Teddy, carril inferior, llevándose el Oxo asesinato sin complicaciones, Faker que todavía no nos regala una jugada mágica con esa Diana, ay, pero atención cara Faker, 2 contra 1, es el momento de brillar, vamos, libera el ultra instinto, bueno, Dobe, fallate algo más, fallate algo más, Dobe, si querés te llevo a la liga de hierros, a ver si andas mejor amigo mío, y atención que se viene asesinato en el carril superior, effort, intratable, effort me recuerda, ¿saben a quién? no sé si, a ver, si te acuerdas de este nombre de soporte, vas a dejar tu like, Picaboo, me recuerda mucho a Picaboo, de verdad, no sé, será el estilo, un poquito medio playmaker que tiene, pero de verdad que me recuerda mucho a Picaboo, hartas kills, hartos asesinatos en él, y bueno, y ahora dejó vendidísimo a Faker, y se va a comer la balacera, vamos, effort, sálvate, se salvó con uno de HP, spameale la maestría, effort, spameale la maestría, bueno, pero, bueno, no sé si alguno de ustedes, sé que los más nuevos, no recordarán a Picaboo, pero por ahí alguno de los más antiguos sí, y me recuerda mucho a Picaboo, era un soporte, creo que es coreano, chino, que apareció en un mundial, fue como su destello fugaz, pero jugaba, qué jugaba ese hombre, Picaboo, busquenlo, busquen algún video de Picaboo, van a encontrar que tiene mucho de Faker, perdón, mucho de, 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 hay bastante, bastante de, de, de Forelel, eh, Kana, que está esperando a Dove, entra a las sombras, tranquilo, lo mide, le saca a pasar el piso, ¿no se comió la burbuja de Dormilona? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue la burbuja de Dormilona? Va a ir a Kana versus Dove, vamos a ver quién va a ganar el asesinato, no, jugando con la comida, Kana, un irrespetuoso, lleva tres semanas en la LCK, y ya juega como los dioses, ¿qué le pasa a ese hombre, muchachos? 8-1 el marcador, 48k de oro para Chihuan, 40k, ay, qué bonito, el agarre se van a llevar puesto nomás a Punch, le pusieron un Punch en la casa, EFOR está en todas, ¿ah? EFOR está en todas, es, es una, es una maravilla de ver jugar a EFOR, y atención porque el equipo de Sandbox busca sus opciones, busca su oportunidad, y se complica ahora Chihuan, tienen que salir de ahí, Punch que cae, llegó Faker por el costado, Faker que se lanza por Gorilla, Faker que no sé qué hace, Teddy se va a morir, ay, ay, no, se nos complica, se nos complica, va a morir Faker, EFOR solo contra el mundo, junto con Kuz quedaron, se le murieron los carries, bueno, Kana siguió con Bia, y ahora el equipo de Chihuan, jugada arriesgada, van por la mejora del varón, vamos a ver si lo consiguen, se lanza EFOR, uno pa' cinco, como siempre, luchando por asegurar esta mejora, se murió, Faker que se lanza, consigue el uno por uno, está complicadísimo, sumin', oh, y atención, Teddy comenzó a volar, Teddy, ay, amigos míos, no era super, manera, Teddy, ah, bueno, triple kill, por favor, déjenle el cuadro, por favor, déjenle el cuadro, ah, no, Kana, suplente, weón, suplente, Kana, ahora no puede ser, Teddy comenzó a volar, pareció una butterfly, muchachos, qué terrible lo de la de Kerry, está patinando, no, 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 qué nivelazo el de Teddy, qué nivelazo el de Teddy, en esa última jugada, limpió la casa, se oscó a pasear, fue como las peleas de la lucha libre, muchachos, cuando llegaba uno, por parte del backstage, y estaban todos esperando, limpiaba la casa, y todos gritaban, achándan a Carlitos, y no, no, fue terrible lo que hizo, van a buscar una kill más, no, gorila que va a seguir con Bia, victoria para el equipo de Chihuan, bien, invocadores, espero que este video les haya gustado, si es así, dejen su comentario, suscríbete, likes, ahí está la tabla de exposiciones de la LCK, para que la vean, y nos vemos, hasta la próxima, bye bye.